Y como información de cierre le comentamos que tres personas fallecieron y dos más resultaron heridas debido a la explosión de un cilindro de gas dentro de una vivienda en la colonia Lode Mejía en Ciudad Quetzal. Y para conocer más detalles acerca de esta lamentable noticia nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández. Adelante Julio, buenos días, ¿qué nos puedes agregar? Buenos días compañeros, así es, queremos dar a conocer que hace unos instantes una explosión de un cilindro de gas dentro de una vivienda ubicada en la entrada principal de la aldea Lode Mejía. Esto en Ciudad Quetzal, el municipio de San Juan, Zacatepeque, ha dado como saldo a tres personas adultas calcinadas. De momento la información preliminar que se tiene es que dos más están siendo trasladadas hacia la emergencia del Hospital Roosevelt por parte de los soporristas que llegaron hasta este lugar para poder atender a estas personas. Y les han indicado pues que los vecinos indican que escuchan una explosión bastante fuerte. En el momento de salir a las calles se dan cuenta de las llamas en una de las viviendas de este sector, de este vecindario. Esta explosión origina este incendio, el cual pues ha dejado ya tres personas fallecidas y dos más que han sido trasladadas hacia un centro de asistencia. Los cuerpos de soporro continúan trabajando en el lugar para poder terminar de sofocar las llamas y evitar que estas vuelvan a encenderse y puedan extenderse. Algunas de las viviendas que se encuentran en estas calles, en esta entrada principal que como se puede observar es bastante complicado el ingreso ya que es de terracería. Es la información que tenemos de momento compañeros, de último momento y con esto pues retornamos al estudio principal de TN23. Esperamos la pronta recuperación de las dos personas que resultaron heridas en esta explosión en Ciudad Quetzal. Le agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández por la información.